La semana pasada te hablaba de un libro que estoy leyendo. Tienes el vídeo en mi canal de YouTube, es el anterior justo a este, te recomiendo que lo veas. Y en ese libro hablaba de una serie de experimentos. Hoy te voy a hablar de otro de los que aparecen en el libro que te va a dar a entender que tu cerebro no es tan lógico, tan racional y piensa de una manera tan coherente o sensata como creías, sino que probablemente llegues a la conclusión después de ver este vídeo que no tienes un pensamiento muy racional. Bueno, para eso te voy a hacer dos preguntas y francamente me gustaría mucho que después de escuchar cada una de esas preguntas contestes en la barra de comentarios mi respuesta a la pregunta 1 es esta, antes de seguir viendo el vídeo, ¿vale? Porque es importante que quede registrada tu respuesta a la pregunta 1 antes de registrar tu respuesta a la pregunta 2, ¿vale? Cuando respondas en los comentarios a la pregunta 2 pones mi respuesta en la pregunta 2, es esta. Y luego vas a ver el contraste entre esas dos respuestas. Bueno, el planteamiento que hace el libro, el experimento, es, imagínate que tienes que comprar un bolígrafo, que quieres que sea un bolígrafo un poquito mejor de los más sencillos que hay, y estás en una papelería y estás viendo uno que te gusta mucho que vale 25 euros, ¿vale? Ese bolígrafo vale 25 euros y es justo el que quieres, estás decidido o decidida a comprarlo. Pero justo en el momento en donde lo vas a comprar, te acuerdas que en una tienda que hay a unos 10 minutos de donde estás tú ahora, hay el mismo bolígrafo que cuesta 15 euros, ¿vale? Es decir, 10 euros menos. La pregunta que me gustaría que respondas ahora es si te desplazarías a la otra tienda, que está a 10 minutos, para ahorrarte esos 10 euros en el precio del bolígrafo. Venga, responde ahora si te desplazarías o no te desplazarías, ¿vale? Entonces pon mi respuesta a la pregunta 1, es esta. Venga, vamos allá. La pregunta 2 es la siguiente. Imagínate que estás comprando un traje, por ejemplo, para una ceremonia o una fiesta, y el traje que estás viendo que te gusta vale 800 euros, ¿vale? Y estás ya decidido o decidida a comprártelo, pero una persona en la tienda se acerca y le dice, mira, es que ese traje que veo que estás viendo, en una tienda que está aquí cerquita, cuesta 790 euros, ¿vale? Y ese de esa tienda vale 800. Entonces la pregunta número 2 es si te desplazarías a esa tienda que está a 10 minutos para ahorrarte los 10 euros y para pagar 790 en lugar de 800. Bueno, respondes abajo. Venga, te doy un minutito para que respondas. Ok, lo tienes ya. Bueno, pues en la investigación hecha en este libro lo que te plantea es que la mayor parte de las personas que responden a la pregunta número 1 responden que sí, que sí que se desplazarían. No sé si también es tu respuesta. Y la mayor parte de las personas que responden a la pregunta número 2 responden que no. Fíjate, por lo tanto, que si estas han sido tus respuestas, tienes en ti mismo o en ti misma un ejemplo de que la mente no piensa de manera absoluta, sino de manera relativa. ¿Por qué no piensa de manera absoluta? Porque los 10 euros de ahorro son lo mismo en el primer ejemplo que en el segundo ejemplo y el coste es exactamente el mismo. Son esos 10 minutos que te tienes que desplazar para ahorrarte esos 10 euros. Es importante que te des cuenta de la relatividad con la que trabaja el cerebro de forma diferente a lo que pueda ser más racional o más lógico o coherente porque eso te puede servir para algunas ocasiones en tu vida. Por ejemplo, cuando te das cuenta que en un proceso de compra estás invirtiendo demasiado tiempo para la cantidad que te supone de ahorro. Hay mucha gente que se para a mirar los aceites de oliva y a ver cuál es simplemente 10 céntimos más barato que el otro para elegir mejor. Vemos entonces que aquí tenemos a la mente pensando en cuál elegir en función de esos 5 o 10 céntimos que te puedes ahorrar. Hay muchísimas ofertas en tu supermercado que las vas a ver con letras grandísimas, fosforito, oferta, gran oferta y te vas a dar cuenta que el descuento que tiene a lo mejor son de 6 o 7 céntimos, algo bastante minúsculo. Y la gente, ese tipo de ofertas les llama la atención como para comprar. Por eso los supermercados se aprovechan en muchas ocasiones de esos grandes carteles con grandes palabras en mayúsculas que pone oferta muy llamativa porque genera ese impulso de compra. Porque nuestro cerebro no piensa en absoluto, piensa en relativo y por lo tanto tendemos a ver los problemas que nos plantean como si fueran nuestros problemas la importancia que le daríamos. Y eso nos lleva a ser poco empáticos porque en muchas ocasiones cuando tú mismo le estabas contando un problema a alguien de tu entorno, esa persona de tu entorno no te ha hecho sentir bien, no ha hecho sentir que se pusieran en tu lugar, te ha respondido cosas como qué tontería, por qué te preocupas por eso, no le des más vueltas, ya se pasará, eso es una chorrada, ¿vale? Y sin embargo para ti era un tema francamente importante. En psicología, en la consulta siempre decimos que no es lo mismo que a mí se me rompa un dedo, por ejemplo, que a un pianista se le rompa el dedo. El grado de dolor que va a sentir, el dolor físico que va a sentir va a ser mayor el del pianista que el que si se me rompe a mí que estoy trabajando de psicólogo. Entonces incluso afecta a esos niveles, a la sensación de dolor que una persona pueda sentir para que veas la importancia que tiene esto de que el cerebro piensa en relativo, no en absoluto. Y por lo tanto, cuando alguien te esté contando un problema, mejor si haces un esfuerzo y obligas a tu mente a ponerse en su piel porque se va a sentir mucho más entendido. Entonces elimina el juzgar desde tu perspectiva porque lo único que va a hacer es que esa persona se distancie de ti. Espero que te haya gustado esta reflexión, tienes muchos más vídeos similares en mi canal de YouTube. Nos seguimos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete!